¡Suscríbete al canal! Bueno, ministro, como lo que nos caracteriza, por supuesto, son el tema de los peces y frutas y tubérculos. Entonces, tenemos acá uno de los pescados emblemáticos, como es la payara. Aquí está, mire. Eso es, de bagre. No, no, de bagre. De bagre. De bagre blanco pobre, que es uno de los bagres también emblemáticos de acá de la zona. Este es pura proteína. Eso es, igual, eso es pisillo dentro, pero lo que está en el botorio es mapue y morado. Mapue. Mapue también característico de acá, mire el color. Aquí está el plato favorito de nosotros, mire. Ponme aquí. Araña Monti. Araña, esa es la famosa tarántula, la golea. ¿Y este es carabajo? Esto es la parte, no, esto es la misma carne que queríamos explicar, que esto es lo que... Esto es lo que se come, mire. Sí. Aquí está la arañita. Aquí esto es la parte de la carne que se le extrae y nosotros hicimos una especie de chupeta. Aquí está chupeta. Tienes que probarla, exacto. Pero... Mmm, con picante, ¿tú quieres que me pique? No, 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 pero con este almíbar acá, toma, pruebe. ¿Y esto no se come con... ¿Esto se come también? Bueno, no, pero eso se come también. Esto es guarubé, que es un picante hecho de base de yuca y picante. Si salgo corriendo ahí es porque me piqué bastante, avisado. No, eso no está tan picante. A ver, a ver, a ver. Ajá. Mira, esto que está aquí... Troqueta de araña en guarubé y almíbar de bachaco limonero. ¿Qué tal? Espérate un momentico, muéstrame aquí, acá, muestra esto. Esto que está aquí, Nelson, que es un verdugo en la cocina, mire, de aquí lo convierte en esto, lo abre y después lo convierte en esto, mire. Este sitio, bachaco limonero, que pica, que juega garrote. ¡Ja, ja, ja!